qué pasa chavales bienvenidos de nuevo yo traigo la solución a ese gran que están teniendo muchísimas personas no todo el mundo lógicamente pero muchas personas si están teniendo un error una putada la verdad al actualizar la playstation 4 la versión 6.20 yo esta mañana en twitter pues he puesto un mensaje porque me he levantado leído los comentarios demás y mucha gente ha dicho tengo un error tengo un error la ps4 no se me inicia pantalla negra etcétera yo ya avisé que nadie actualizará siempre y cuando esté enfocado en querer tener algún exploit hack pirateo liberación en su flexión 4 ya que siempre se ha dicho cuánto más baja en la versión más posibilidades hay del pirateo en este caso pues la gente que ha actualizado de mucha gente pues porque quiere jugar online o lo que sea actualizado y está teniendo este error vale y fijaros yo he cogido algunos de los comentarios de mi vídeo vamos a empezar aquí por el primero pues sebastián sánchez dice mi pc 4 se volvió loco ahora lo aprendí para jugar un rato y no puedo ni entrar en el menú principal me sale pantalla en negro me dice que tengo que descargar la actualización 6.20 me dice que la descargue en un dispositivo usb y lo conecte en la play ya lo hice pero me dice que no se ha conectado ningún dispositivo yo voy a enseñar a hacerlo correctamente otro comentario alex game hd dice no sé qué hacer lo actualizo la actualiza un primo mío porque tomó mi play ahora y cuando lo aprendo dice que tengo que meter un usb en la actualización vale más mensajes yo la actualice a las 6 20 y me decía que se produjo se produjo un error y se me congeló la play vale alguien que le ayude seguimos lucas libera ayúdenme que hago me dice que hubo un error fijaros hay más mensajes manuel gómez a mí mi play me ha petado no me dejaba entrar en los juegos me obliga a actualizar vale otro más arturo yo ya actualicé y ya no sirve la consola no me deja actualizarlo ni por internet ni por usb vale y fijaros esto ha sido yo la recopilación porque net for for night clip dice no sé si alguien también le ha pasado pero al encender la play como yo pues se me ha creado graseado pues que me dice me ha pasado lo mismo a cesar a que hice el vale creo que también bueno fijaros un montón de personas yo la verdad no había visto personalmente tanto fallo bueno que vamos a necesitar nosotros pues para arreglarla pues como nos vamos a necesitar un pendrive porque lo vamos a hacer a través de usb lo que vamos a hacer es venirnos a la página oficial de playstation y espero que con esto se solucione vale yo digo que debe de solucionarse pero bueno si no se soluciona yo ya tienen que llamar al sap de sony y ver qué solución le pueden dar vale nos venimos a ps4 system update y nos descargamos la última versión 6.20 vale yo bueno la voy a cancelar un momentito yo voy a poner español no sé si tiene algo que ver el idioma aunque no creo esto es una actualización genérica descargamos simplemente toma cambiado el idioma vale como veis aquí abajo dice ps4 update 1 porque ya la he bajado antes vale para probar bueno un pendrive formateado en fat32 para que el que me dice que es que doy los pasos por hecho hay personas que hay que explicárselo todo paso a paso porque no se enteran bueno metemos nuestro pendrive vale en nuestro pc lo buscamos en mi caso es el de vale que está por aquí botón derecho formatear en fat32 vale le damos a iniciar le damos a aceptar vale y queda listo vale simplemente hay que hacerlo así vamos a esperar un poquito venga lo tenemos formato completo ahora dentro del pendrive que acabamos de formatear vale creamos una nueva carpeta en mayúsculas llamada ps4 dentro de ps4 creamos otra carpeta en mayúsculas llamada update update vale y dentro hay dentro de update metemos la actualización que acabamos de descargar vale lo tengo por aquí sería esta de aquí ps4 la copio vale y la pego yo lógicamente no voy a actualizar mi consola porque la tengo tengo una en 505 que disfrutar del hack y otra que es la oficial que estáis viendo ya mismo por pantalla que en las 6.02 yo simplemente os muestro cómo poder arreglarlo vale yo mi ps4 pues no se me ha estropeado así que no tengo por qué hacer esto y además que si lo hago se me va a actualizar a 620 simplemente os muestro los pasos de que vamos a esperar que terminen pendrive y continuamos y una vez que ha terminado ya tenemos nuestro pendrive con la actualización 6.20 lista para instalar como la instalamos pues tenemos que entrar en el modo recovery en nuestra playstation 4 cómo se hace eso muy sencillo estamos viendo ahora la playstation por pantalla y simplemente vale pulsamos y mantenemos pulsado el botón power hasta que la consola pite nuevamente vale y como veis por aquí va a aprenderse ahí está habitado soltamos el botón y como vemos pues se va a iniciar la playstation 4 en modo recovery como no ahora nos va a pedir que conectemos un mando y necesitamos un cable vale un cable de carga cualquiera vale así que lo que tenemos que hacer es ir preparando el mandito yo lo tengo ya por aquí vale vamos a entrar un poquito esto debe de estar ya saliendo por pantalla vamos a ver que no tarda mucho ahí ya tenemos la playstation 4 en modo seguro y ahora simplemente dice que conectemos el dual shock pues conectamos nuestro mando dual shock a nuestra playstation 4 a cualquiera de los puertos usb vale pulsamos el botón ps y ahora aquí tenemos varias opciones pues una de ellas es la que dice actualizar software del sistema software del sistema y aquí pues seleccionamos actualizar desde dispositivos de almacenamiento cogemos nuestro pendrive lo ponemos por aquí en nuestra ps4 y le damos aquí a actualizar vale con esto un dispositivo de almacenamiento usb que contiene un archivo vale que sea 602 o posterior porque porque mi consola todavía está en 602 le damos a aceptar y ahora pues va a verificar que en el pendrive hay una actualización como veis dice está disponible la siguiente versión del software de sistema versión 6.20 aquí simplemente ustedes le van a dar la siguiente van a esperar que la consola termine de actualizarse y deben no deben de tener ningún problema les deben de debe de funcionar todo a la perfección yo como digo lógicamente no voy a dar el paso vale no voy a dar el paso porque no tengo más consola y si mañana pasado mañana lo que sea saliera un pirateo para 602 pues me gustaría tener la consola preparada para atraer los tutoriales vale ya que no me queda más dinero para comprar otra playstation más vale así que nada chaval esta sería la solución de verdad fácil sencillo y si no se lo soluciona pues me dé a los comentarios e intentaremos entre todo buscar una nueva solución así que nada chavales espero que les sirva de verdad a todos los vídeos siempre tratando de ayudar o así que recuerda te suscribes al canal la campanita activa para que te estén llegando todas las notificaciones y si no te están llegando vale pues desmarcar la campanita la vuelve a marcar porque hay gente que por cualquier motivo como youtube va como el puto culo pues no le llegan las notificaciones así que nada espero que estos soluciones nos vemos en el siguiente vídeo y adiós